Un dolor amargo y triste, enjaulado entre varales, te hace llorar a raudales desde la hora en que saliste, la candelería viste de fulgores tu cintura, y aunque sepa confitura tu llanto por calle feria, Sevilla se puso seria para llamarte amargura. Este viernes todo un clásico en la casa, el famoso suplemento de la Semana Santa del Correo de Andalucía con su edición del periódico, del diario. Este viernes, coordina estas cosas en la casa Antonio Morente. Compañero, buenas noches. Bienvenido. Yo no sé si preguntaste por el número de años, si te vas a acordar o no, pero esto es un clásico de la prensa sevilla. Pues fíjate, he hecho los deberes y me los sé más o menos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lo hemos hecho ya? ¿Cuántas veces? El suplemento del Viernes de Dolores, como tal suplemento como lo entendemos ahora, nace en 1980, pero nace un domingo de ramos, después pasa el sábado de pasión, y poco tiempo después ya empezó el Viernes de Dolores. Son 35 años, cualquier hombre de edad media de la ciudad tiene este recuerdo de siempre. Sale este viernes y ahora usted dirá, claro, ahora Víctor me va a decir que vale 3 euros, 4, 7, 1 y medio, 5. ¿Cuántos euros vale el suplemento? Este va gratis con el periódico. Gratis con el correo. O sea, yo compro el correo de Andalucía y por el mismo precio me dan el suplemento. Me dan el suplemento de 56 páginas. 56 páginas. Venga, ¿qué más? Con toda la información de las hermandades, varios reportajes, un análisis de Pepe Gómez Fala sobre las singularidades de esta Semana Santa que arranca, los estrenos, y un capítulo siempre importante para la Semana Santa de la provincia, que es una de las más, una de las señas de identidad también del suplemento, sobre todo desde hace ya unos 15 años aproximadamente. ¿Por qué entiendes tú, Antonio, que funciona tan bien este suplemento del correo? ¿Cuáles son las claves que le has convertido en estos 35 años en una pieza de coleccionista y además de consulta obligada? ¿Por qué funciona tan bien en esta casa del suplemento? Pues, en primer lugar, yo creo que es por la portada siempre. Es un, estamos hablando de un formato distinto, estamos acostumbrados a programas de mano, formatos más pequeños. Esto es formato periódico, formato A3, un tamaño más grande. En este caso, repetimos la portada del programa de mano de Javier García, que es ilustrador, pintor, el dibujante, que además ahora, dentro de poco, va a inaugurar una exposición en Alcalá de Guadaira, él es alcalareño, inaugura una exposición el 11 de abril, que se llama Dibujos Escritos. Y entonces uno de los, de lo que llama más la atención siempre ha sido la portada, siempre ha sido a color, siempre ha tenido su tirón. Después la comodidad de lectura, y que hay mucha gente que lo colecciona, tanto por la portada, como por ver la evolución año a año de la hermandad, de la hermandad, de la Semana Santa. Esto te sirve de referencia de cómo ha ido cambiando la Semana Santa. ¿Cuántas personas ahora mismo, escuchando y viendo a Antonio Morente, no estarán pensando, yo tengo ahí algún suplemento de otro año guardado? ¿Verdad, Manolo? ¿Cuántos cofrades no tienen? El especial del Correa Andalucía guardado en casa, ¿eh? Además, yo recuerdo todos los bienes de Dolores, correr al periódico, o sea, al kiosco, y vaya a reservarlo porque se agotaba. Se agotaba, y nos quedábamos en los kioscos sin los suplementos, había que ir a por él. Sí, el suplemento, la otra singularidad, el año pasado, el historiador de cabecera nuestro, Manuel Alfonso Rincón, hizo un estudio sobre, y entonces él recordaba que desde 1899, que es cuando arranca el periódico, ya se empieza a dar Semana Santa, ya se empieza a dar información de Semana Santa. Desde el número uno. Desde el número uno, vamos, como nació en febrero, le dio tiempo a entrar para Semana Santa. Y ya en los años 20, ya se informaba, se daban los horarios de las hermandades. Me han dicho, compañero, que ha funcionado muy bien, por fortuna, por fortuna y por trabajo. Ha funcionado muy bien nuestro programa de mano 2015, cuya portada tú has anunciado que era la misma, el señor de pasión que ha pintado Javier. Dime cuáles han sido las claves del éxito. Y bueno, primero corrobora tú la noticia. Es verdad que ha funcionado muy bien esto. Sí, ha funcionado bastante bien. Se unen varias cosas. Se entrega un día clave, como es el día del pregón, en el que ya la gente viene con ganas de Semana Santa, ese día es como el punto de ebullición, casi. Y después, el hecho de que estamos hablando del programa que es más completo, con mayor número de páginas, estamos hablando de 120 páginas, que no es poca cosa, y que incluye información de todas las hermandades, incluidas las vísperas, incluidas las agrupaciones parroquiales incluso. Estamos hablando de todo lo que se puede dar. Es cierto que es importante, el número de personas que llama a esta casa, para pedir este tipo de piezas de ediciones anteriores. O sea, que son de verdad piezas de colección. Sí, la gente lo... Es lo que te decía, un programa de mano o un suplemento como el especial del Viernes de Dolores, al final, te sirve para fijar la memoria, te sirve para recordar esta Semana Santa y además, tú puedes ir viendo cómo ha ido cambiando la Semana Santa. Los estrenos distintos, los estrenos que hay doscientos. La gente los anota, hay gente que guarda los programas de mano anotados, de dónde lo vio, incluso casi con quién lo vio y hace sus planes a partir de ese momento para el año siguiente. Yo recuerdo esos antiguos así inscritos que venían del correo también, que eran históricos, y veías tú todas las bandas que ponían, que eran desplegables, que se abrían por la mitad también. Era curioso. El programa de mano, en el correo lo recuperamos el año pasado, pero realmente es una idea que ya nació en los años 50, empezó a darse ya el programa de mano en los años 50, fue de los primeros que se lanzaron. Después se perdió, le tomó el relevo el Viernes de Dolores y ahora lo tenemos todo, programa de mano, Viernes de Dolores y programa de los Día Cruz. Y puesta la escena bien moderna como usted ve ahora mismo aquí en este ejemplo, la obra de Javier García, muy bien tiene que pintar a un artista para que el correo decida con los fotógrafos que tiene, darle la portada de un dibujo. Una forma de diferenciar también, siempre es una lección difícil, porque fotones con nada más del año pasado, hay algunas que merecen, tenemos para varias portadas, es una cuestión de una apuesta editorial. Llevamos ahora un tiempo que apostamos por pintura y en cualquier momento podemos volver a cambiar fotografía, no hay no hay una regla, esto no son las reglas de una hermandad, que cuesta cambiarla. Conviene, conviene Antonio, ya te dejo tranquilo que sé que es tarde, ¿conviene el viernes darse prisa para ir al fiosco pronto y quitarse el problema de quedarse sin él? Sí, el que lo compra a primera hora ya lo tiene, esto es como lo de pájaro en mano, ¿no? Es uno de los días, tradicionalmente el viernes de Dolores es el día de mayor venta del periódico, históricamente, desde que está el suplemento y es verdad que se agotan muchísimos sitios. 35 años y este viernes volvemos a hacerlo, será 27 de marzo, ¿cuántas páginas son, Antonio? 56. 56, aquí lo tienen, por cierto, me preguntan muchas personas en las redes sociales que no consiguieron el programa de mano, ¿qué pueden hacer? ¿A dónde lo remito yo? Pues ahora mismo se ha dejado en kiosco y se puede adquirir por un euro. ¿Por un euro? Sí, se dio gratis el domingo de Ramos con el periódico y ahora ha vuelto a los kioscos desde mañana miércoles se puede adquirir al precio de un euro. Antonio Morente, gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Nacho, el viernes al kiosco rapidito, ¿eh? Y ahora, redes sociales, ¿qué nos dicen? Arroba la pasión CTV, la pasión 2015, por ejemplo, Lola Domingo dice uno de esos planes con el hashtag de la pasión 2015 que es este año no me pierdo San Bernardo de vuelta por el barrio de Santa Cruz. Tenemos también Javier Gómez sobre todo, sobre el pregón. El pregón es una maravilla pero sí que es verdad que le faltó algo de pasión. Paco Vilachero nos dice íntimo, bello, cuidado, reflexivo, pero no creen ustedes que se nos está olvidando el significado para pregonar. También Diego Varano nos habla sobre el despliegue que vamos a montar en Semana Santa. Nos dice agradeceros todo el trabajo que realizáis ya que hacéis llegar la Semana Santa a casa. Muchas gracias a la pasión. También tenemos Paco Vilachero también nos agradece. Igualmente Miguel Nuño dice yo ya tengo el texto del pregón de Luzgardo. Me fascino y no me cabe duda de que leyéndolo lo disfrutaré aún más. El viernes que viene no queda tanto. Dentro de muy pocos minutos ya será miércoles. Luego no me equivoco dentro de pocos minutos y digo pasado mañana que me voy a poner nervioso hermano diciendo esto así, ¿no? Pasado mañana el Corredo Andalucía arrancará la retransmisión en directo de la Semana Santa de la ciudad más hermosa del mundo. Lo hará también a través de la web del correo para cualquier rincón del planeta y para usted lo que quiera abierto 24 horas así para todo lo que usted tenga que sentir con nosotros lo pueda compartir y vivir con nosotros. Manolo ¿Alguno apunte más? Bueno mira pues amigos que nos van llegando y nos hacen llegar por carteles por ejemplo aquí estamos viendo Sábado de Pasión en el Viar el Cristo del Perdón y la Virgen del Amor aquí tenemos este que también nos dicen bueno que Semana Santa también en la provincia de Sevilla mira aquí también tenemos la Semana Santa 2015 de Huevar de la Jarafe ¿vale? Huevar de la Jarafe lo han traído hoy también también muchísimo magnífico cartel y muchos carteles lo que pasa es que el Cristo no podemos sacarlo todo San Juan de la Farache hermandad de Los Ángeles el Vienes Dolores de 2015 ahí tenemos visto el Vienes Dolores que como que el que dice estamos ya aquí dentro de tres días estamos en la calle para el compañero María vamos a despedir este programa pero tenemos una cita pasado mañana será Vienes Dolores Vienes Dolores en Bellavista si Dios quiere ¿qué te dice el corazón? pues yo estoy deseando son muchas ganas es que está aquí ya esto es que parece que tardaba tardaba y como quien dice que esto se va ya pero vamos a disfrutarlo muchísimo muchas gracias María muchas gracias Anolo cuando digamos ahora Dios ya la próxima será en otro lugar estaremos en otro sitio en el centro de la ciudad y será para irnos inmediatamente a Bellavista por supuesto yo creo que la espera tan larga se ha hecho corta al final y parece que fue ayer cuando dijimos que esto salía volando principio de cuarenta y bueno pues así Dios quiere el próximo viernes en Bellavista con todos los hermanos de la hermandad de Villavista del Dulce Nombre y todas las hermandades de Sevilla porque este año visto va a ser 100% plena y vamos a disfrutarlo aquí en el correo mañana se puede usted bajar nuestra aplicación mañana eh para iPhone si mañana no lo logra también el jueves por la mañana puede ser que esté la clave pero vamos a intentar por todos los medios que sea mañana mientras vemos un poquito de la aplicación Nacho papeleta de sitio preparada también preparada la papeleta de sitio esto empieza ya bueno esto empezó cuando terminó el domingo de resurrección del año pasado comenzaron las glorias porque aquel cofrade la pasión nunca acaba y ahora toca vivir la pasión de verdad ahora toca ver los capirotes disfrutar de nuestra ciudad y disfrutar de lo que más nos gusta que es la Semana Santa gracias Nacho a ti Antonio tú después de tus años de profesión aquí rodeado ahora mismo de artibles y de cofrades radicales a ti tú que ¿cómo percibes tú lo que sentimos nosotros? a mí la Semana Santa me gusta lo que pasa es que yo siempre la vivo desde un punto de vista más siempre más acostumbrado a un punto de vista más informativo si podemos decirlo así esto no significa que esto no sea informativo pero no con ese apasionamiento que vosotros estáis diciendo yo siempre desde un punto de vista intentando ser más objetivo me sorprende mucho me sorprende y además esto después se refleja en lo que son las retransmisiones se nota mucho se nota esa pasión y esas ganas además que tenéis de que llegue y de expresar lo que mucha gente también está esperando porque al fin y al cabo en esta ciudad es más normal lo que se vive aquí lo que se puede vivir desde un punto de vista más objetivo muchas gracias por todo compañeros señoras y señores ahora sí aquí termina la pasión termina el programa la pasión que nos ha traído como un suspiro nos ha traído hasta este punto hasta este lugar en su salón en su corazón posiblemente en su ordenador portátil lejos de aquí nos ha traído aquí después de una travesía larga pero ha pasado volando la próxima vez que vean estas caras que escuchen estas voces será viernes de dolores y será que estaremos en directo retransmitiendo la semana santa de Sevilla para el mundo entero suerte a todos los compañeros suerte a usted el tiempo nos va a acompañar ahora queda que todo lo demás salga bien ¿quién va a terminar este último programa? mire no he podido evitarlo lo va a terminar una virgen que un día puso mi vida en regla buenas noches siempre andando mañana siempre andando no he podido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Levantárselo adelante! ¡Siempre andando de frente un poco! ¡Gracias!